La Gerencia Regional de Salud hizo el lanzamiento de su campaña gratuita de vacunación Vacuna Acción, que comprende además control de crecimiento y desarrollo, descarte de anemia y suplementación de nutrientes. Por otro lado, también se espera lograr contribuir a que los niños tengan un control de crecimiento y desarrollo. Esa actividad que aparentemente no es como la vacuna y la población percibe que no hay un beneficio, sin embargo, esta actividad, esta atención de control y crecimiento y desarrollo va a permitir identificar de manera oportuna en qué momento el niño comienza a desnutrirse. Con respecto a la anemia, hay preocupantes cifras en la región Lambayeque, pues de los 100.000 niños que tenemos, 35.000 estarían con este mal. Nosotros en la región tenemos 35% de los niños lambayicanos tienen anemia en los menores de 5 años, es una cifra bastante alta, no logra reducirse, en el país estamos un poco mejor que el resto del país, sin embargo, la meta que nosotros nos hemos propuesto para 3 años es reducirla al 18%. Se proyecta vacunar a 60.000 niños en toda la región Lambayeque durante esta campaña que durará un mes. Nosotros tenemos la vacuna para todos los niños, tenemos los recursos humanos, estamos contratando a 40 profesionales de la salud, estamos por otro lado organizando 40 brigadas que van a salir a trabajar en todos los sectores, en los distritos más concentrados, durante este mes, durante este bastante intenso, para lograr las metas que nos hemos propuesto, que es brindar atención integral a 60.000 niños. ¿Es casa por casa o en los sectores de salud? Van a haber casa por casa y van a haber en locales comunales donde se haga control de crecimiento y desarrollo. Gracias.